Con el propósito de desarrollar una jornada de derecho constitucional en el marco del 37º aniversario de la Constitución de la República de El Salvador, la Corte Suprema de Justicia a través de los magistrados de la Sala de lo Constitucional llevaron a cabo una actividad académica en modalidad virtual por Facebook Live institucional. La magistrada Marina de Jesús Marenco de Torrento brindó las palabras de bienvenida, donde destacó la diversidad de temas contemplados por los expertos en derecho constitucional y el objetivo de realizar este evento de forma virtual. La inauguración de la jornada fue realizada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia y presidente de la Sala de lo Constitucional, doctor José Oscar Armando Pineda Navas, quien explicó la importancia de esta sala y su funcionamiento para una democracia apegada a la Constitución de la República salvadoreña. La primera temática abordada fue la importancia de la profesionalización del servicio público y los efectos del ejercicio del control de constitucionalidad por la licenciada Karina Burgos, ex colaboradora jurídica de la Sala de lo Constitucional y miembro del Pleno del Tribunal de Ética Gubernamental. La ponencia la Constitución de 1983 y el Tribunal Constitucional fue impartida por el doctor José Enrique Argumedo, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional y catedrático universitario. El doctor Guillermo Parada, ex colaborador jurídico de la Sala de lo Constitucional y catedrático de Derecho Procesal, expuso los aspectos procesales y su pletoriedad normativa en la justicia constitucional salvadoreña. La jornada académica finalizó con las palabras de clausura por el magistrado de la Sala de lo Constitucional, licenciado Aldo Enrique Cader Camilot. A los profesionales se les hizo entrega de diplomas y reconocimientos por su destacada participación y los conceptos compartidos en cada una de las ponencias. Al evento asistieron los magistrados constitucionalistas Carlos Sergio Avilés Velásquez y Carlos Ernesto Sánchez Escobar, demás magistrados de salas, colaboradores jurídicos y personal de la Administración de Justicia de manera presencial.